Música Vamos a ver una actividad dirigida a la educación plástica sobre los elementos de la imagen titulada precisamente con ese nombre y como podréis ver lleva un 1 porque disponemos de otras dos, la número 2 y la número 3. Esta en concreto de la 1 aborda la línea, la textura y el color. Estamos viendo la línea y vamos a ampliar la imagen para poder ver perfectamente todo el contenido de la derecha. Como veis tiene tres apartados, contenidos, talleres de actividades y autoevaluación. Nos encontramos en contenidos y en concreto en el apartado 1. Podemos ir avanzando mediante estas barras laterales hasta el final y con los números avanzando por el resto de contenidos. Así hasta completar la explicación. Luego pasamos al taller de actividades y también tenemos cuatro. En este caso son actividades que nos propone para hacer en papel, no para hacer en el ordenador. Aunque en este caso la número 4 supone imprimir la lámina pinchando en el dibujo de la impresora para realizar esas actividades en esta ficha. Y por último tiene la autoevaluación, que es un cuestionario en el que iremos marcando las respuestas correctas y podemos avanzar utilizando estas flechitas hasta llegar al final. Podemos reiniciar de forma que volvemos al principio y se quitan las marcas que hemos hecho y podemos dar a evaluar y nos mostraría los resultados, aunque solamente cuando hayamos contestado todas. El resto funciona igual. Si vamos a la textura nos encontramos que nos lleva directamente al contenido y encontramos esos números para desplazarnos y la posibilidad también del taller de actividades y de la autoevaluación. Bueno, junto a los elementos de la imagen 1, que abordan estos tres aspectos, línea, textura, color y color 2, tenemos los elementos de la imagen 2, que abordan la línea, la textura y el color, aunque no nos enseñan las mismas cosas que en el anterior, y los elementos de la imagen 3, que abordan también los mismos elementos. Pero en cada uno vamos subiendo de nivel y vamos introduciendo nuevos elementos y nuevas cuestiones en torno a estos tres conceptos. Esta es una actividad que puedes localizar en Agrega. Gracias. 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 Gracias.